Mi nombre es Dacer Marque, tengo 19 años, soy de la comunidad arhuaca y estudio obras civiles acá en Milíster, Pamplona. De la nueva política de gratuidad puedo estudiar, me siento muy orgulloso de estar acá y para poder permitir que los demás que están allá, como yo estuve allá, yo quiero que también ellos vengan. El estudio es importante para mí, más que todo en nuestro territorio, se está perdiendo la identidad, entonces es para fortalecer y proteger lo que nos dejaron los ancestros. Estoy estudiando obras civiles, lo que yo pensé a escoger esa carrera fue desde niño, me gustaba construir, hacía con palo o hacía una casa o una cama. Mi abuelo me dijo que escogiera esa carrera, tenía ese sueño de tener esa posibilidad y entonces lo que me dice mi abuelo lo voy a cumplir. Allá en la familia somos 10, soy el primero de estar acá, de estar estudiando a una institución superior y me siento muy orgulloso de estar acá y quiero que mis hermanos, mis hermanas puedan también estudiar y que también cuando yo tenga un título pueda ayudarme. Primero que todo el estudio es para fortalecer el medio ambiente, nuestro territorio, nuestra identidad y es por eso que queremos que nuestros hermanos estudien para fortalecer el medio ambiente en mi territorio. Colombia potencia de la vida.